y sí hola si esto que es para dormir es otra clase esto es el cine pues no es tan grande la pantalla pero bueno para una peli si tienen minis pantallas por qué no han pagado por otros sitios Es una... Es una putada ¿Puedo ver cómo son las pones? ¿Fuera o arriba? Esta que es 5 Tomamos algo ahí en el barro, ¿eh? Vamos a verlo Es que no sé Mira, así me te dicen las horas Y el ritmo Y el ritmo Se ha pillado esta cerveza Se ha pillado esta cerveza Pues... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... ¿Cuánto cuesta comer aquí? Eh... Breakfast Snacks Una muffin 1,40 ¿Cuánto? Una... una muffin, tío Una... Una... No son claros, ¿verdad? Bueno... Salita para los niños Te vas a morir, joder ¿Cuándo hemos salido, no? Este es el restaurante Me viene nada más Las cosas ahí ya Es que... Me joder no puedo salir fuera Afuera, ¿no? Que hace frío No, por salir un momento Ufff... Yo me quiero luchar Tengo... No... No... No. 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 Gracias.